Buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que están aquí en República Dominicana y fuera del país y que lógicamente sintonizan esta Z-101, este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Señores, un rechazo total a esta, o cuasi total, a estas declaraciones del senador Bob Menéndez. Este senador que es repudiado totalmente por toda la parte o la clase política, salvo honrosas o no honrosas, algunas excepciones. ¿Y por qué despreciado? Bueno, por lo que se dedicó a hacer aquí en el país. Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos del lupanar en la que se convierte Boca Chica, que Ivonne siempre habla de esto, que esta mesa habla de esto aquí, de la preocupación por nuestras niñas, por nuestras jóvenes, por nuestras adolescentes. Y vemos que un tipo con poder de Estados Unidos viene aquí y el FBI abre una investigación por estar acostándose con esas muchachas y esas cosas y por estar aquí prostituyendo a jóvenes. Entonces, ese es el repudio. Pero aparte de eso, los aliados de ese senador aquí, en la República Dominicana. Porque no es que el tipo está siendo repudiado porque dio una declaración. No, no. Es que antes de eso, ha venido aquí, a República Dominicana, a con su poder, entre comillas, a maltratar a la mujer de este país, a maltratar a las mujeres dominicanas. Un tema de análisis bien profundo en este país. Pero, rumba abierta para baile, y baile todo el que puede. Este señor se dé el lujo de mandar una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que impida la reelección del presidente Medina. Tú sabes que hay que ser coherentes. Yo no sé si... Todos estamos claros de lo que implica la reelección de Danilo y todos los cuestionamientos que hacemos y todo lo que discutimos aquí en el patio. Esa coherencia, en mi caso, por ejemplo, en el caso de este señor, es exactamente lo mismo que tengo que repetir en lo que dice el presidente... Lo que decimos nosotros respecto del caso de Venezuela. De Venezuela, nosotros... Lo mismo. Lo mismo. O sea, el injerencismo. Llámese República Dominicana, llámese la reelección de Danilo, llámese el senador. Tú entiendes, llámese los que están llamando a que intervengan, es lo mismo. Que a usted la han acusado aquí, a nosotros aquí no han acusado de estar de acuerdo con el gobierno de Chávez, estar de acuerdo con el gobierno... No, 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 no. Nosotros vivimos aquí una intervención norteamericana en el año 1965, y nosotros sufrimos en carne propia todo lo que pasó. Fue la segunda intervención. La segunda intervención. Entonces, hay que establecer claramente, Jesús, que estas pretensiones de este senador, que son para mí otro maltrato, porque él ha maltratado a la República Dominicana, la ha maltratado con los temas que ustedes saben. Todo, mire, Guillermo Moreno ha dicho claramente que no está de acuerdo con esto. Candidato presidencial de Alianza País. Otro candidato presidencial, Ricardo Nieves, todo el mundo lo ha dicho. Innumerables e innumerables personas. Solamente el Partido Revolucionario Moderno dice que no es Luis Abinader, perdón, Luis Abinader. Dice que aquí él va a Estados Unidos, denuncia males que afectan en República Dominicana, y rechaza, durante la reunión con pastores evangélicos, que el pedido de Bob Menéndez sea injerencia. Ustedes están escuchando esto. rechaza petición de Menéndez sea injerencia. Mire, usted puede conquistar el poder de cualquier forma. Usted puede conquistar el poder de cualquier forma. Pero nosotros aquí le criticamos a Guaidó. Al señor Guaidó le criticamos aquí hace unos días. Este señor está pidiendo la intervención norteamericana de Estados Unidos, la intervención norteamericana a Venezuela. Y él dice que no hay ningún tipo de problema para eso. Vengan e intervengan y no hay problema. Intervengan y no hay problema. O sea, maten venezolanos, maten aquí a todo el mundo y no hay problema. Vamos a matarnos entre todos. Óyeme, pero ven acá. Eso es Guaidó que lo está diciendo. Y hoy un senador de los Estados Unidos le está pidiendo a Mike Pompeo que intervenga en el Senado de la República Dominicana para que impida la reelección del presidente Medina. Y eso dice Luis Abinader, que no es injerencia. Lo mismo que Guaidó. Lo mismo que Guaidó. Es en una crisis política. Le pide a los Estados Unidos que intervenga para que usted vea en el líder político que nos gastamos. Hipólito Mejía fue más práctico. Y dijo, eso es los castillos. Esos son los vinchos que están en eso. Por su cercanía. Me huele a que son los vinchos. Otras figuras despreciables de la política dominicana. Otras figuras despreciables de la República Dominicana. Y solamente el que cree en un Cristo vivo, en un Cristo vivo, ve lo que le está pasando a esa gente. Esa gente se han pasado 40, 50 años. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Especulando y maltratando a los opositores. Y hoy me gustaría verle la cara a Orlando Jorge Mera con estas declaraciones de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque los amigos del senador Bob Menende le persiguieron a su padre hasta la muerte. A mí no se me olvida porque yo estuve allí en el PRD y estoy en el PRD para recordarle eso a los PRDistas. Esta gente manipularon tanto y persiguieron a Salvador Jorge Mera, un presidente de los PRDistas. Un presidente bueno para los PRDistas. Gracias a la división del PRD, al desorden del PRD de siempre, de su división. Entonces fue posible que esta gente despreciables los castillos buscaran o encontraran ese terreno fértil para acabar con Jorge Blanco. Hoy Luis Abinader coincide con Bob Menende. No me sorprende de Luis porque ya coincidió con Leónel Fernández en el año 1996 cuando apoyó a Leónel en contra de Peña Gómez. No me sorprende. Pero usted pedirle... No, no, eso no es problema, hombre. Eso no es problema que el senador pida una... Pida a Mike Pompeo, secretario de Estado, que impida la reelección del presidente Medina. Yo creo en la reelección indefinida. ¿Usted sabe por qué yo creo en la reelección indefinida? Porque aquí cuando... ¿Sabe cuando yo no voy a creer en la reelección indefinida? Cuando aquí un senador tenga un periodo de dos años, de ocho años, dos y te vas para tu casa. Cuando un alcalde lo tenga también. Cuando un regidor lo tenga también. Pero si nosotros criticamos al presidente por reelegirse, ¿pero cuántos parásitos nosotros no tenemos en los puestos aquí? Regidores, senadores, diputados que tienen la vida entera allí. Aportándole nada a este país. Pero cuando coincides con el enemigo debes revisarte. Debes revisarte. Y así no se conquista el poder. Ustedes están coincidiendo con la... Señores, todo el mundo lo sabe que fueron los castillos los que promovieron eso. Que son aliados de Leónel Fernández. Entonces, Luis por atrás... Yo coincido también. Porque lo veo juntos a todos. Lo veo juntos. Simplemente revísense. Revisen su papel como oposición. Porque de verdad, esto llegó al colmo. Esto llegó al colmo. Y nosotros aquí, en esta mesa, lo hemos dicho, en el caso de Venezuela. Venezuela, que hoy, en Maracaibo, no hay agua, no hay energía. Pero no hay agua, ni hay energía. es por la irresponsabilidad de la clase política como tal. ¿Por qué? Porque una se debate entre los recursos del Estado y pedir una intervención. Y ese es el grave problema que no quiero que pase aquí, en un futuro inmediato. Gracias.